muy buenos días sean todos más que bienvenidos a activo con eddie hace un rato en el día de hoy grabé un vídeo sobre las siete páginas que estoy operando en el canal las cuales la recomiendo bastante obviamente nunca las garantizo en el día de hoy también grabé un vídeo más de ping x puntocom mostrando los traders que tengo actualmente y ahora voy a activar una fuente más de ingreso como digo una fuente más porque estoy haciendo copy trading recomiendo la página recomiendo traders links todos en la descripción para que me sigan y me apoyen a tener ingresos extra dentro de esta página y vamos a activar los robots de gris de spot grid y de futuro estándar primero para más contenido de youtube y segundo también para que tenga su poquito más de rentabilidad dentro de la página y mover el capital que se está generando allí bien vamos a ping x puntocom y vamos a activar una nueva fuente de ingresos dentro de la misma página que ésta ofrece están los bonos están las recomendaciones de la página están las recomendaciones de los traders puedes hacer trading por tu propia cuenta y copiar traders también vamos a ver qué es lo que vamos a agregar hoy día bienvenidos a activo con él muchísimas gracias vigente por quedarse en el vídeo recuerden que todas estas páginas la gran mayoría se mueve mucho en el mercado así que le recomiendo point market cap como un analizador o un visor de la actualidad del mercado para que sepan lo que se está moviendo cómo están los precios y puedan comparar y tomar decisiones también a la hora de entrar a hacer trading o de supervisar sus traders hay nueve páginas que yo recomendé hoy día o sea que mostré hoy día que son estar winning en el robot esas dos las tengo en el ojo de mira todavía no son oficiales del canal o sea no las recomiendo al 100% las estoy trabajando para mejorarlas pero ésta de cripto wing primex por cien surex mining for money one bitcoin invest for online doge mining pay y bing ex la que vamos a trabajar hoy día si la recomiendo al 100% los links de todas estas páginas en la descripción para tener ingresos extra bien en esta página yo me ha ganado aproximadamente 1500 dólares ya retirados invertí 200 dólares y tengo adicional a esos 1800 o 2000 que ya mencioné 555 dólares dentro de la página del propio dinero la página trabajando para hacer otras funciones bien yo tengo aquí activada pues mi cuenta de fondos que son los bonos mayormente de la página la cuenta de futuro que es el capital que usan los traders para operar la cuenta de copy trading que también son de otros traders y hoy día quiero activar esto la cuenta de grid que no tengo nada ni en grid ni spot grid ni en futuros de grid bien y eso es lo que vamos a activar hoy día traders son estos lo que yo estoy copiando son cinco actualmente solamente dos están operando están en negativo pero no se preocupe negativo no es que están perdiendo necesariamente sino que están operando bien vamos a lo que vinimos grid trading aquí está el spot grid y el grid de futuros bien primero voy a activar el grid de futuros a ver si me alcanza el capital y la inversión sería de 24 dólares bien yo tengo disponible únicamente 10 dólares en esta cuenta por lo que más seguro me va a pedir pues acá a ver si yo la inversión la pongo aquí de 10 dólares no me la acepta de 20 pues no era 25 grego en la perdón 25 dólares y lo acepta poño a ver 2 y 5 no bueno no puedo marcar 25 porque no tengo esa cantidad me marca solamente 10 bien perfecto entonces vamos aquí y lo más seguro que me mande pues a transferir de una cuenta a otra vamos a intercambiar estas cuentas y de los 21 dólares que yo tengo aquí lo voy a transferir para acá eso es automático el punto 94 y ya tendría fondos suficientes en aquí volvemos y ahora sí el 100% serían 30 y pico de la bien entonces yo quiero activarla únicamente con 25 dólares el stop loss no le voy a poner porque eso sería pues el 20 más o menos un 20 por ciento y el mercado está muy volátil entonces la operación se saldría pero no sé si preferir que se queme la posición o si minimizar los riesgos bueno un 20 por ciento madre mía serían prácticamente si el mercado cambia hace mil dólares es que mil dólares cambia acá todos los días eso está en 20 mil esto baja 18 cada día pero de 18 suele subir entonces no le voy a poner stop loss y voy a crear mi robot y esperemos que que funcione bastante bien a la buena de dios nos fuimos ahí activamos pues la primera el primer robot y para crear un spot grid me pide aquí un mínimo de 18 en estirium y un mínimo de 16 acá en bitcoin obviamente no tengo esa cantidad tengo solamente 7 cuando vuelva a tener obviamente más plata pues vuelvo a activar el robot lo que sí tenemos ya activo aquí es la cuenta de futuros de gris con 25 dólares y sería la primera activa y a partir de ahora vamos a hacer dos cosas a monitorear el resultado y obviamente agregar los 50 pero no la cuenta de spot grid que nos hace falta lo cual sería pues ya para mañana o pasado porque como vieron en el día de hoy no tengo esa cantidad de dinero y lo quiero hacer con la propia con el propio capital de la página así que sería pues activar una cuenta por día con los 20 dólares aproximadamente que la página me da de ganancia sería todo bueno miente ya tenemos de tres cuentas que quiero activar tenemos la primera en futuros estándar 25 dólares invertimos esperemos que no vaya bien vamos a estar monitoreando cada día y activando nuevas cuentas muchísimas gracias por haber visto el vídeo deseenme suerte los que quieran probar lo que estoy haciendo más que bienvenidos no lo hagan porque yo lo hago ni se lo recomiendo porque no hay ninguna recomendación y garantía en esto pero esperemos tener un ingreso extra más dentro de la página ya que queríamos activarlo y ya lo tenemos así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo bienvenidos a activo en edit bienvenidos a binex puntocom y al mundo de las ganancias y pérdidas que esperemos que sean más ganancias que esperadas chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.